Hoy te enseñaré a preparar una lámpara casera para emergencias que nunca se apaga. Para comenzar vamos a necesitar un frasco de cristal. Con la ayuda de un clavo, haremos un agujero en la tapa del frasco. Ahora, con la ayuda de unas tijeras, vamos a cortar un pedazo de hilo. Ahora lo vamos a pasar por los agujeros. Hecho esto, le vamos a hacer un pequeño nudo. Esto es para que el hilo no se caiga dentro del frasco. Ahora, como combustible para la lámpara, vamos a usar aceite de cocina tradicional. Y lo mejor es que también puedes utilizar aceite viejo. Ahora lo que vamos a hacer es que moveremos muy bien para que así el hilo se empape bien de aceite. Y ya estaría listo.